No son palabras dichas al azar Difícil es guardar, difícil es guardar No son palabras dichas al azar Difícil es guardar, difícil es guardar Si ayer era clara o de toda, yo no sé Para tu amor de mi vida, tú, tú, donde te escondes No son palabras dichas al azar Difícil es guardar, difícil es guardar No son palabras dichas al azar Difícil es guardar, difícil es guardar Si ayer eran dos misterios, el día hubo por resolver Oh, qué amor de mi vida, tú, tú, donde te escondes No son palabras dichas al azar Difícil es guardar, difícil es guardar Difícil es guardar, difícil es guardar No son palabras dichas al azar Difícil es guardar, difícil es guardar Hay tantas cosas lindas dentro de ti, yo no sé Por qué no son palabras dichas al azar No son palabras dichas al azar Difícil es guardar, difícil es guardar No son palabras dichas al azar Difícil es guardar, difícil es guardar Difícil es guardar, difícil es guardar Indieño es guardar, memorable es arra Difícil es guardar, difícil es guardar, difícil es guardar Nel 7